Hola, baby. Saludos, don Francisco. Pero no está ahí. Hola. Buenas. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo estás? Yo un poco preocupada. ¿Por qué? Porque no va a haber condones en la Villa Olímpica en Tokio. Ay, señores, pero cuánta cosa. Eso yo siempre lo he oído porque no tengo experiencia en ese sentido. Entonces... ¿En el sentido del atletismo? No, en el sentido de haber estado con alguien que se dedique a deporte de alto rendimiento. Hola, baby. Hola, tío Paco. ¿Cómo están? De lo más tarcuar mejor. Mira, que vi a la doctora Paca. ¿Dónde la viste? En la puerta de su hogar. ¿De su hogar o de su oficina? De su hogar. ¿Y cómo tú estuviste en su hogar? Estuve siendo... Fui chofer designado de una persona que tenía que ir a su casa. Y me quedé afuera. Señores, pero qué precisión tiene la gente de su oficina. ¿Le encanta llamar cuando comienza el programa? No, porque es que tú sabes que llamando para preguntarle que si la vacuna, que si los niños se la están poniendo, que sea todo el mundo, que sea la segunda dosis. Porque nosotros tenemos un centro de vacunación aquí afuera. Y tenemos que asistir a la gente cuando llame. Claro. Y que eso se puede llevar a los niños. Y parió la... Éramos muchos parió la abuela. Hay una señora que ha llamado siete veces. ¿Qué te has dicho? No, para preguntar siete cosas diferentes. La última vez le dije, señora, ¿usted no piensa que es mejor que usted todo lo anote? ¿Eh? Y que se haga una sola llamada para responderle todo al mismo tiempo. ¿Por qué? A este ser. A este ser. Claro, no, pero fui de ahí, sube. Sí, sí, te estoy oyendo, te estoy oyendo. Nada, todo bajo control. Viste que te cortaste. Él ha crecido. ¿Cómo fue? Te cortaste. No, me estás limpiando un poquito para que este proceso no parezca un casco de delivery. Bueno, mi amor, porque yo te iba a decir que me recordaba cuando yo era adolescente. ¿Tú no te acuerdas que yo tenía como esa moña que caía? Ay, es el torno, baby. Es el torno. Pero bellísimo con esa onda, mi amor, porque era como un medio honguito. No el artista, sino el look. No, no, yo no llevo, no, yo no voy en honguito, no, no, no llevo. No, 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 porque ya sería, sería mucho con demasiado, pero yo en ese tiempo, pero está en ese proceso, vi como una fotografía que publicaste del proceso, pero no lo leí. Pensé que era que... Estoy dejando que ellos crezcan. Ajá. Estoy dejando que ellos crezcan. Cuéntame de ti, baby. Bueno, hay muchas informaciones. Ya por fin, mija, salió el listado de todo el que ganó y el que no ganó. Ajá. ¿Qué era el último al final? Ya está claro, el listado oficial de ganadores de premios soberanos 2021, pero del 2019 y del 2020, además de los premios especiales que se entregaron. Ok. Es decir, ya, acabamos de esto, acabamos de estar. Ya terminó todo el mundo, nada, ya para que la gente esté como clara, porque hubo muchos artistas que se lo notificaron porque, óyeme, eso sí hicieron que a través de un mensaje, en la medida en que se iba, revelando tanto en el espectáculo como luego del espectáculo se mandaron mini mensajes a todos los ganadores. Lo que pasa es que la gente como que no lo certificaba y no lo creía, hasta como que no se lo confirmaran y entonces tú escribías porque era como a través de un mensaje de WhatsApp y te decían, sí, sí, es usted. Ay, Dios mío. No así en ese nivel, porque yo soy un poco exagerado, pero más o menos con eso, muchachas. Entonces, por otro lado, se ha creado una nueva asociación. Acabo de leer la nota, mi amor, que me la enviaron. Ah, pero la leíste al aire. Sí. Ah, bueno. Esta Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculo Adopay, cuyos propósitos serán dados a conocer durante un acto público a efectuarse los próximos días. No sé, tiene como la fecha de este acto. Pero hay el nombre y lo que va a hacer la Academia y los estatutos y todo esto se está gestando desde hace más de un año y fue registrada la Academia ante la Oficina Nacional de Propiedad y Intelectual, ONAPI, en enero del año 2010. Es decir, que es algo que se tiene pensado hace mucho tiempo. Así que hay que esperar qué va a pasar con esta nueva asociación, porque tú sabes que hay próximas elecciones de la Asociación de Cronistas de Arte a Croarte. Y se había hablado de que, bueno, te lo digo porque yo lo escuché hace mucho tiempo, que los cronistas se ponen muchas veces de, bueno, se ponen, ay Dios mío, ¿cómo sería la palabra? Se ponen de acuerdo para ir postulando a diferentes periodistas, a diferentes periodistas. Y yo escuché hace un tiempo que luego de la gestión de esta junta directiva, que preside Alexis Beltré, se tenía pensado en el periodista José Nova. Y de repente sale la información de que además de la plancha de José Nova, que ya declinó de sus aspiraciones para presidir la Asociación de Cronistas de Arte, también había otro grupo apoyando a Emelín Valdera, que pasaba presidenta y que le habían propuesto. Y ahora está la información, como te dije, de que José Nova primero habían usado sus aspiraciones, pero renunció de sus aspiraciones al considerar que no existen condiciones que garanticen un justo proceso, tal y como lo establece el reglamento electoral de la institución. Pero esa asociación, la Asociación de Cronistas tiene un tema desde las elecciones de esta presidencia, ¿eh? ¿Tú te acuerdas? Bueno, sí, acuérdate que una plancha, que un voto nulo, que un qué sé yo, que eso pasa a ti. Pero yo lo que creo, Coyla, es que es eso. Es decir, si tú, ¿por qué no estás a las condiciones dadas? Óyeme, yo nunca he, a mí, yo nunca he estado de acuerdo con esas planchas únicas. En ninguna institución, ni ninguna asociación. Siempre tiene que, para el que vota, para el que es miembro de una institución, tiene que tener varias opciones. Sí, claro. Porque de repente, si tú no te, si tú no te identificas con el candidato unitario, ¿qué te dice? Ajá. El único. Ajá, el único. Y entonces, entonces, yo creo también eso, que me encontré muy extraño que él, nada, renunciara a esto, por lo que, por lo que todos los números, todos los pronósticos serían en que Emeline Valdera sería la única candidata para estas votaciones que serían el 3 de julio, y la futura presidenta de Acroati. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Pero en caso de Francisco, ¿eso no serían votaciones? Porque si tú solamente tienes un candidato. Sí, son votaciones. Son votaciones, hay que elegirla por votación, aunque sea con una sola pieza. El reglamento electoral dice que aunque sea un candidato, como quiera, tiene que ser. Hay que hacer elecciones. Claro, tiene que ser por votación. Entonces, también vi ahí que Emeline anunció que hay un periodista de aquí de San Thiago, y que se ha especializado mucho, bueno, uno de los más importantes críticos de cine que existe en la República Dominicana, que se llama José de Laura, e iría con esta plancha amarilla, con ella presidiéndola, él como vicepresidente. Porque fíjate que en las últimas elecciones se le ha dado, siempre se le ha dado importancia a Santiago, porque es tanto que aquí hay un comité, óyeme, aquí hay un presidente de la ciudad de Santiago de Acroati. Entonces, que también está como única candidata en la periodista Marilín Ventura para dirigir la filial de Santiago de Acroati. Yo pienso que sí, que hay que ponerse de acuerdo, hay que estar todo el mundo tranquilo, hay que perseguir los mismos objetivos y hay que seguir fortaleciendo la institución y el premio. Bueno, tiene una tarea ardua, se va a dificultar recuperar el premio después de esto, ¿eh? Bueno, tiene una tarea ardua a quien se vaya a encargar de la producción. Bueno. Está difícil. Quien se vaya a encargar de la producción y limpiarle la imagen a la institución, porque está en una tarea. Sí, pero oye. Está en una crisis fuerte. Bueno, poco a poco se está haciendo, porque fíjate, yo tenía mucho tiempo que yo no escuchaba, óyeme, la gente, tanto los nominados como los premiados, que al público estar de acuerdo con lo que se eligió, tanto del 2019 y del 2020. Óyeme, hasta ahora yo no he visto ningún patalero. Es decir, que yo creo que en esa parte... Pues entonces el problema, entonces el problema es con el productor. Ajá. Ha surgido un problema. No, oye, si tú lo ves por, óyeme, si tú lo ves por separado, yo vuelvo y te digo, yo entiendo, óyeme, que para mí fue que se creó demasiada expectativa y que en una situación como la que estamos viviendo a nivel mundial, debieron haber tenido como referencia estos premios internacionales que se han hecho con producciones muy discretas, tranquilas, no queriendo pasarlos por eso, pero tampoco nada ostentoso, ni complicado, porque la situación no está para eso, no hay dinero para eso, ni hay el tiempo. Tú no puedes exigirle a una gente tampoco en esta época, óyeme, ¿qué se siente tantas horas a ver? Brinco, 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 hablar, 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 ¿por qué no? Brinco, 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 brinco. La edición número 22 del Latin Grammy se va a realizar el 18 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas y va a, es un espectáculo de tres horas, se va a transmitir en vivo por televisión a partir de las 8 de la noche tras un programa de antesala que empieza a las 7 y donde, bueno, van a galardonar a todo el que ha estado destacado dentro de la industria de la música. No dan detalles, ¿cómo se llama esto? De cómo se va a hacer el premio a nivel de la presencia de los artistas, pero me imagino que van a tomar en cuenta también todos los protocolos de seguridad y se hará un premio semipresencial con, sobre todo, la participación de muchos de los nominados. Porque hay gente también que tú la nominas, que dice, ay, no, yo no voy para allá. Yo no voy para allá, pues yo no voy a ganar. No, o no va a ganar, o no me quiero exponer, soy la. Porque así como vemos gente concientizada con la vacuna, pero tú no viste que hay una manifestación de la gente que no quiere vacunarse y que no quiere que a la gente le obliguen para que la vacune. De 18 personas. Bueno, hija, pero son, cuando hay EMA de uno, óyeme. No, tienen todo, tienen todo su derecho, tienen todo su derecho. Tú dirías, tú dirías, no, y hay gente que te dice, ay, yo no quiero que me pongan un chico. Yo le dije, bueno, pero si vamos a esto, desde que uno anda con un celular, uno, ay, si es verdad que uno está localizado. Ya lo sé. Y ahora la gente vive pegado en un celular. Hablando también, vamos a seguir hablando, yo pienso que ya yo voy a cerrar este capítulo. ¿Tú sabes? ¿Cuál de ellos? No, lo del soberano. Osuna ha querido, no se ha quedado indiferente, ha querido justificar su atuendo del primo del chavo del ocho que usó en el soberano cuando le entregaron el soberano. ¿Cuál fue la razón? No, publicó una fotografía de él caminando como por el hotel cuando él iba de camino para el premio con pantalón corto y donde puso la elegancia no está en las ropas, está en el corazón. Yo solamente le voy a responder que él debía haber mandado el corazón entonces. Yo sí creo. Yo sí creo. Hasta revido. Sin embargo, sale en la portada de la revista People en Español para celebrar el Día de los Padres con un traje chulísimo que le queda súper bien, azul claro, que se ve muy bien con sus hijos. Mi hermano, usted no vino y se puso eso. Entonces, queriendo también la gente justificar que hubo un quefabel que apareció en el Oscar con un pantalón corto. Señores. Pero es que usted no puede, oye, me buscaste un caso, un caso. Porque si es una tendencia, no estoy ni siquiera de acuerdo con tendencia. Siempre he dicho que usted tiene que respetar el protocolo de las premiaciones. Que es un premio que tiene que ver con la música, un premio que tiene que ver con la juventud. Usted puede ir con un look más relajado, pero tampoco puede faltarle respeto, porque hay unos códigos, hay unas reglas. Eso es un premio de gala, señor. Eso es un premio de gala. Eso es un premio de gala. Claro, cuando están invitando a un premio de gala, usted tiene que respetar. Oh. Pero tranquilízate, Francis. Sí, yo sí creo. Mira. Así mismo. ¿Qué pasó? ¿El qué? Bueno, la respuesta de Alex Rodríguez a J-Lo. No, no la vi que le dijo. Ah, que él anda ahora con la ex de Ben Affleck. Oh, qué tal vez, o sea, oh, wow. Ay, pero por favor. Un intercambio. Por favor. Pero por favor. Qué inmaduro. Alex Rodríguez fue visto en Hamptons, en Estados Unidos, junto a la ex de Ben Affleck, Lindsay Shukos, celebrando su cumpleaños. Bueno, pero está bien, pero va a caer en ese huevo, en este círculo vicioso, en este, en esta, ¿cómo que se llama? En esta situación de adolescente. Por favor. Tiene también que ubicarse, ¿eh? Ahorita le tuvo que pagar unos cuartos a ella para que la acompañara. ¡Chacho! Pero claro, soy de esto, ¿sabes que todo es posible? Venga acá, me quiero hacer una marda. ¿Cuánto tú me cobras? Bueno, mi amor, dame 50 mil. Me dejo un fotograficial. Pero es así, porque acuérdate que todo es posible, ¿eh? Claro, sabes. Y más en ese ambiente. Ay, señores, pero parece que esta boda de Dalís Alegría y Mozart la paraba a ser como lo último de lo último. ¿Qué pasó? Tanto que le mandé mensaje para que llamaran a Cristalía Ámbar. Bueno, pues ellos publicaron un video, sobre todo ella, en sus redes sociales, donde mandan como mensajes de lo que va a ser este día tan especial y el vestuario y el estilismo de la pareja estará a cargo de los... Y empiezan como a dar detalles, tú ves, de que es este bella y el enlace sería catalogado como el estándalo del siglo, pero será porque... ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué un escándalo? Yo no sé. ¿Por qué un escándalo? ¿Por qué vamos a convertir una boda en un escándalo? No entendí. Bueno, la cuestión es que tú sabes que la idea, el resultado final, la ceremonia, la gran celebración, es la culminación de un reality show. Ajá. ¿Pero ese reality show no se suspendió? Por eso, pero que lo van a retomar. Ok. O lo retomaron ya, ya lo retomaron hace seis meses y van, óyeme, ya tienen suficiente material para lanzarlo. Y mira, que tú sabes que yo tuve una boda viendo a, y estaba presentándose en Mozart, y la verdad es que me sorprendió en el buen estado físico que está, ¿eh? Ajá, ¿está más recuperado? Oye, me está de lo más, oye, me está de lo más repuestito, mi amor, está, óyeme, llenito, pero llenito con forma, se ve saludable, la piel totalmente cambiada, dime. Baby, pero es que con ese fuete de no sé cuántas fiestas en un mes, hay un refrán que dice, voy a hacer folclórica, baby, que con candela y puya a te diablo suda. Bueno, pero también quizás influye, porque tú sabes que cuando una gente está estable sentimentalmente, cuando está tranquilo, eso se ve. ¡Francicos, sigue! ¡Francicos, sigue! Pero, Soya, ¿tú puedes hablar de eso? No, yo no, yo no conozco el caso, no puedo hablar de eso. No, pero estoy hablando de tú, de sí, mi amor, porque cuando tú has estado muy tranquila, animada, protegida, está, se ve en eso, pero también igual. ¿Qué tú quieres decir? Porque yo ahora no tengo, ahora yo no tengo pareja, ¿no? ¿Estoy de barata? ¿Cómo fue? Pues si ahora no tengo quien me cuide, quien me mime, quien me proteja, ¿tú me estás diciendo que estoy de barata? Bueno. ¡Francicos! ¡Ay, ay, no dudas! ¡Francicos! ¡No dudas! ¡Francicos! Tú no tienes quien te cuide, quien te protege, ni te mime, porque tú no quieres. ¿Cómo fue? Espérate, ¿qué es lo que él está diciendo? Que tú no tienes quien te cuide, quien te mime, quien te proteja, porque tú no quieres, porque ahora tú has puesto demasiado alto esos estándares. Pero ven acá, comenzamos hablando de Mozart y los repuestos que está Mozart, ¿cómo caímos en mí? Bueno, porque no fuimos para ellos. Pero ¿cómo caímos en mí? Pero oye, tú estás muy bonita, muy repuestita, muy repuestita, repuestita, se te nota feliz por varias cosas. Primero, porque sentimentalmente y emocionalmente estás tranquila. Segundo, porque estás haciendo ejercicio y eso se refleja. Tercero, porque estás alimentándote de manera correcta. Y cuarto, porque estás usando los productos de amor. Ok. Porque tengo gente que me mime como tú. No, mi amor, entonces yo te... Ah, no, no me mimas. Cuando... Ah, bueno, sí. Está pendiente de ti. Te estoy diciendo porque tú eres una muchacha que siempre ha estado sentimentalmente muy activa. No, fíjese que no. Fíjese que no. Ay, no me haga hablar, claro que sí. Habla, baby, habla, habla, baby. Habla, háblen. Hablen ustedes que son las hijas. ¡No! Bien, ayúdenme. Tú sabes más que yo, baby. Vamos. Oye, hasta revida y osada que yo sé más que tú. ¿Pero que cómo caímos donde mí? Quiero que me expliques. Porque nada, porque yo me sentía como una entrevista en un concurso de belleza y acuérdate que tú le dices a las reinas, igual que yo, que uno tiene que monopolizar la entrevista y llevar a las personas a tu terreno. Entonces tú no estás monopolizando conmigo. Claro, estoy manipulando el segmento. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Bueno, seguimos, baby. ¿Tienes algo más o nos podemos despedir? Bueno, yo pienso que sí. Pero si tú superas que yo andaba buscando como en la parándula internacional y en la realeza y todo eso. La gente está muy recogida en Pony Uno, ¿eh? La gente está muy recogida. ¿Tiene, baby? No, no, no. Lo que estoy viendo muy activos son los reyes de España. Eso sí lo he visto muy activos. Y con las hijas también. Tratando de... Con las infantas. Sí, tratando. Bueno, con la infanta y la princesa. Porque acuérdate que hay una princesa que le heredera al trono, que por eso es princesa, y la otra es infanta. Ay, pero espérate, a propósito de eso, baby. ¿Tú sabes lo que pasó con una de las princesas de los Países Bajos? Sí. Le asignaban un millón y medio de dólares. Ella rechazó, ella renunció al millón y medio de dólares. Dijo que hay muchos muchachos que están en mi edad, que no tienen con qué pagar escuelas. No, 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 no me den ese dinero a mí. No me den ese cuarto a mí. Dense a otra gente a sí mismo. Lo rechazó. Una de las hijas de Máxima Zorrilleta. No, 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 no. Sí, sí, pero eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien porque él está mandando un mensaje de que están bien criadas, de que... Y las cosas deben de hacerse así, porque la situación en el mundo no está para eso allá antimovimiento, mi amor. Además, tú sabes que las monarquías están cada día con menos porcentajes de popularidad, porque la gente entiende que no hacen nada de ese bulto. Eso es allá antimovimiento. Y ya digo, a mí me están pagando por nada. Pero claro. Y no voy a aceptar, y no voy a aceptar ese dinero. Ellos lo que tienen que ponerse atrás, bueno, trabajan algunos y otros marean, porque mira, en España están cogiendo mucha lucha con esa gente, porque a ellos justificar ahí, porque acuérdate que hay un porcentaje muy alto de la población que dice, tengo que quitarlo de ahí. Eso es bicuiste. Me acuerdo de una profesora. ¿Eso es qué? ¿Eso es qué? Eso es bicuiste. No, Francisco, yo creo que hay que dependerse, porque tú tienes un folclor hoy. No, déjalo, déjalo, es verdad. Mira, no. Algunas monarquías son bicuistes, es verdad. Mira, yo te voy a cuidar. Espera, que me has puesto una... Yo estoy tratando de dependerlo, pero no me deja. No me voy a dejar hablar. Que me acuerdo una profesora, cuando yo estaba en el bachillerato, pero era heavy, pesada y agria. Óyeme, entonces, por ejemplo, en mi curso había una muchacha muy bonita y un muchacho muy hermoso, pero muy brutos. Ay, Dios. No, sino que eran muchachos que su rendimiento académico era muy bajo. Y entonces ella... ¿Tú sabes cómo ella se refería a ellos? ¿Cómo? Tengo miedo. Dos bicuistes de lujo. Dos... Dos bicuistes en una cara de lujo. Yo creo que hay que despedirte. Te estoy cuidando, baby. Tú oyes. Y después de eso, ella decía, porque lo justificaba... Ya, baby, ya. Hasta un día que yo me paré y yo le dije, mire, eso es... En ese tiempo no se sabe qué es la palabra, dije, bullying ni nada de eso. Ajá. Yo le dije, usted está... Porque tú sabes que yo siempre quise... ¿Por qué yo no seguí por esa línea, eh? ¿Por qué línea? Porque yo la llegué a ser defensor de las minorías. Esa va a ser mi campaña cuando me lance como diputado. Adiós. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bye! ¡Bye! Sol 106.5